Número 14 mensajes a la comunidad vamos a ver qué es lo que pasa en el vecindario de Luis nos dice Luis que la basura se ha acumulado en la banqueta por varios días ha tapado las coladeras una noche las calles inundaron con el agua de la lluvia Luis decide hacer dibujos y escribir algunos mensajes para pedirles a los vecinos que no tiren basura aquí como ustedes pueden apreciar estamos hablando de los mensajes que nosotros podemos darle a la comunidad así como Luis como él ya no quiere que se inunden las calles él decidió hacer algunos dibujos verdad y con esos dibujos les está expresando a los vecinos que ya no tienen la basura en la calle para evitar inundaciones Luis puede poner esos mensajes en la pared y al ponerlos en la pared él está haciendo lo que se conoce como mural imagínate que Luis va y pone todas las fotografías o recortes en una pared verdad así como esta y en esta pared les dice vecinos por favor ya no tienen basura para evitar inundaciones y puede poner aquí fotografías de una casa que está inundada a esto es a lo que se le llama mural número uno con una palomita en las imágenes que muestren un mural miren aquí la niña está dibujando en una pared o sea en un muro verdad en este muro ella puede invitar a las personas a que estudien música o los puede invitar a clases de karate o a cualquier otra cosa ella está comunicando algo que considera que es importante aquí también como le explicaba como lo hizo Luis de que él en lugar de pintar en el muro él fue y llevó algunas imágenes y fotografías y las pegó para que las personas ya no tiren basura este no es un mural ese simplemente es un anuncio que dice bienvenidos a chapas ese tampoco es un mural simplemente es el dibujo de un carrito número dos colorea el mensaje que comunica el mural miren aquí tenemos un mural que es lo que comunica este mural comunica que debemos de cuidar el agua como ustedes pueden observar las manitas están cuidando el agua verdad y los niños dicen unidos lo podemos lograr aquí aunque no lo diga con palabras estos entrelazos de los niños es lo que nos están diciendo que unidos podemos cuidar el agua número tres elige un tema del que podrías hacer un mural para cada lugar tú elige uno mira yo elegí el inciso c donde dice los vecinos nos unimos por seguridad podemos hacer un mural igual que este donde también los vecinos están tomados de la mano como diciendo unidos hacemos la fuerza o también podemos poner vecino cuida vecino podemos poner estas manitas y en lugar del agua podemos poner una casa y aquí el significado sería de que unidos podemos cuidar nuestras casas yo elegí ese pero ustedes pueden elegir el inciso a o el inciso b número 4 rodea las actividades que sirven para hacer un mural como podemos hacer un mural ya mencionamos pintando en las paredes verdad así como estos niños hoy llevando algunas imágenes y las pegamos en las paredes así como hacemos el periódico mural verdad donde llevamos algunas anotaciones o fotografías y ponemos nuestro periódico mural en nuestras escuelas número 5 colorea de qué manera te organizarías para hacer un mural y responde individual no porque individual no porque recuerden que el trabajo en equipo es mejor imagínate que tú no sepas dibujar y la niña así el mural va a estar más bonito porque ella sabe dibujar bonito este niño tiene muy buenas ideas y esta niña le encanta poner bonitos mensajes si se fijan ellos tres cada uno tiene su talento verdad porque es la mejor manera de organizarnos porque dos tres cuatro o cinco o muchas personas piensa mejor que una recordemos que el trabajo en equipo da mejores resultados número 6 dibujo un borrador para elaborar un mural de propuestas con el propósito de mejorar tu escuela bueno aquí yo voy a poner propuestas no tanto para que la escuela se vea bonita sino más bien para hablar acerca de la inclusión porque imagínate que esta niña no puede caminar verdad y no hay rampas y aquí hay unos escalones bueno aquí podemos poner una rampita para que la niña pueda subir sin ningún problema también recordemos que hay personas invidentes personas que no miran así es que podemos hacer nuestra escuela más bonita incluyendo a todas las personas que tienen capacidades diferentes donde vamos a practicar el amor la unión y el respeto y también aquí estamos poniendo un arbolito donde el tronco representa al maestro y cada ramita representa a un niño como tú puedes observar cada rama es diferente verdad así como los niños cada niño es diferente no todos somos iguales por eso estamos hablando acerca de la inclusión número 7 completa la tabla para planear la elaboración de un mural qué mensaje queremos comunicar aquí queremos comunicar la inclusión quiénes participarán vamos a participar los de segundo y los de tercer grado dónde lo colocaremos ese mural vamos a colocar en la pared de la escuela